Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso en esta semana, el próximo domingo 30 de mayo y en un momento lo tendremos en este programa. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 271 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada por la policía por segunda vez el jueves pasado. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos presidenciales opositores. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretende normalizar el actual régimen. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Esta noche les presentaremos una entrevista con Carlos Fernando Chamorro sobre el premio Ortega y Gasset 2021 y cuál es la situación que enfrenta el periodismo en Nicaragua a menos de seis meses de las elecciones generales. Conversaremos con Verónica Chávez, periodista y exdirectora de 100% Noticias, sobre las citatorias a los periodistas a la Fiscalía en su señalamiento de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Entrevistaremos al secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad Rodolfo Quintana sobre la demanda nacional de una alianza de hecho y los próximos pasos de su alianza electoral en la elección de su candidato presidencial, después de que la coalición nacional fuese despojada de la personería jurídica del PRD por el Consejo Electoral controlado por el régimen. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El Partido de Restauración Democrática, PRD, se retiró de la plataforma opositora Coalición Nacional, confirmó ante los medios de comunicación el coordinador político de esa organización, Julio González, cuando se presentó a las oficinas del Consejo Supremo Electoral de Las Palmas para presentar un recurso de impugnación en contra de la cancelación de la personería jurídica del partido por parte de ese poder del Estado. González llegó acompañado del reverendo Saturnino Cerrato, presidente del PRD, quien no quiso dar muchos detalles sobre las razones de la salida de la plataforma opositora. Realmente nadie sabía. Es una decisión que la tomamos nosotros anoche en una reunión y después de eso decidimos pues anoche tomar la decisión y venimos aquí solamente por causa de gestionar, darle vida a la gestión nuestra para que nos devuelvan, intentando que nos devuelvan la personería porque, vuelvo a repetir, fue totalmente improcedente todos los procedimientos bajo las cuales nos la quitaron. Cuatro periodistas atendieron este miércoles a los citatorios del Ministerio Público en la supuesta investigación por presunto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El reportero de Radio Estéreo ABC de Estelín, Roberto Mora, el periodista Ludin Loaiziga y el comentarista político Jaime Arellano dieron sus declaraciones este miércoles en calidad de testigo. Mientras tanto, la representante legal de Radio La Costeñísima de Bluefield, Paula Smith, rendirá declaraciones hasta el jueves porque no estaba presente su abogado. El periodista Roberto Mora afirmó que el caso es político porque la acusada Cristiana Chamorro es aspirante a la presidencia de Nicaragua. En mi vida he cometido ningún tipo de delito, ni lo cometería, eso es mi posición, ser los valores que yo tengo y todo, pero como decía, hay tantas cosas que pasan aquí en este país que no existe ninguna institucionalidad, entonces nadie está seguro de sus propios derechos. Yo igual que cualquier nicaragüense creo que se siente vulnerable. La Fiscalía citó para este jueves al director de Radio Darío de León, Aníbal Toruño, la directora de Radio Voz de Matagalpa, Argentina Olivares, y el director del portal digital Literal Periodismo Ciudadano, José Adán Silva. La Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por esta nueva arremetida en contra del periodismo independiente de Nicaragua. La coalición nacional envió una nueva propuesta de unidad política a Ciudadanos por la Libertad de cara a los comicios de noviembre próximo, pero el partido político CxL continúa sin dar respuesta. La coalición nacional está en la disposición de apoyar las candidaturas a presidente y vicepresidente que lleve CxL, siempre y cuando éstas resulten de un proceso democrático en el que todos los aspirantes estén incluidos, dice la propuesta de la coalición. Sin embargo, CxL mantiene silencio sobre los llamados de diversos sectores de la oposición para que abran su mecanismo de preselección de candidatos después de que el Partido de Restauración Democrática fue despojado de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral y la coalición nacional se quedó sin su casilla. Confidencial intentó obtener una declaración del vicepresidente de CxL, Óscar Sobal Barro, pero éste no respondió a nuestra solicitud. El Ministerio de Salud celebró que durante 2020 pudo continuar con todos los programas de salud y fortaleció el sistema de atención, pero los datos de la misma institución demuestran lo contrario. Nicaragua ocupó en 2020 el tercer puesto mundial en porcentaje de sobremortalidad atribuible a la pandemia. En 2020, el país mostró incremento en enfermedades crónicas de un 35% en hipertensión, 36% en diabetes y 182% en cardiopatías. También aumentaron las muertes por estos padecimientos. Entre 2017 y 2019 se daban en promedio ocho muertes por día por infartos, pero entre enero y agosto de 2020 aumentó a 16. Los fallecimientos por diabetes también pasaron de 6 a 13 y los de hipertensión de 3 a 5. Según el mapa de salud del Minsa, los casos de malaria cerebral pasaron de 2.398 en 2019 a más de 11.000 en 2020, año en que el ente sanitario proyectaba erradicar esta epidemia. El gobierno de Francia condenó las graves violaciones a la libertad de prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, entre ellas la detención arbitraria de periodistas el pasado 20 de mayo, durante el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y esta noche. Francia hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a respetar los compromisos internacionales que ha suscrito, en particular en materia de derechos humanos. Francia reafirma su compromiso constante y determinación a favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de periodistas y todos aquellos cuya expresión favorece la libre información y debate público, manifestó un portavoz del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. El embajador de Francia de Nicaragua, Bruton, se transmitió el mensaje a las autoridades nicaragüenses tras la detención momentánea de varios periodistas el pasado 20 de mayo, incluyendo al reportero gráfico de la agencia francesa de prensa, Luis Equeira. El camarógrafo de esta semana y esta noche, Leonel Gutiérrez, estuvo retenido ilegalmente por más de siete horas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. La mañana de este martes, 25 de mayo, el periodismo nicaragüense vivió un momento agridulce. Por un lado, la Fiscalía, controlada por el régimen, inició una nueva campaña de criminalización contra los periodistas María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, Fabio Gadea, director de Radio Corporación, Verónica Chávez, exdirectora del canal Censurado y Confiscado 100% Noticias, y Lourdes Arroliga y Guillermo Medrano, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cerrada en febrero de este año. Los periodistas fueron citados en un proceso criminal por presunción de lavado de dinero fabricado contra Cristiana Chamorro, aspirante presidencial opositora y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios. Por el otro lado, recibimos la noticia de que Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta semana, fue declarado ganador de uno de los premios más prestigiosos del periodismo en español, el Ortega y Gasset, por su trayectoria periodística. De forma unánime, el jurado decidió otorgarle el reconocimiento a Chamorro, a quien describió como emblema de la defensa de la libertad de expresión, cuyo ejercicio de periodismo con mayúsculas es ejercido ante la adversidad y la violencia. Justamente, la más reciente expresión de violencia estatal ocurrió el pasado jueves, 20 de mayo, con el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y confidencial ejecutado por antimotines, que llegaron a capturar a los periodistas y barrieron con todos los equipos con los que producimos este programa. Ya en diciembre de 2018, la misma policía había asaltado ilegalmente y ocupado mano militar y la redacción de Confidencial, cuya confiscación se consumó en febrero de este año, cuando el Ministerio de Salud inauguró una casa materna que se mantiene vacía y bajo vigilancia policial. El ejercicio del periodismo en medio de adversidad no solo es propio de Confidencial y de nuestro director. El gremio independiente trabaja todos los días bajo asedio, hostigamientos, amenazas y ataques del régimen y de sus simpatizantes. Pero mientras el régimen eleva la parada represiva contra el periodismo independiente, a nivel internacional se aplaude la labor de los hombres y mujeres de la prensa nicaragüense que resisten los ataques que arreciaron desde 2018, haciendo más y mejor periodismo. La estrategia de la dictadura de amedrentarnos y criminalizarnos nunca será efectiva, porque no podrán despojarnos de nuestra credibilidad ni de nuestra entrega a esta labor. Entre más se empeña la dictadura en empañar el periodismo, más brilla ante la comunidad internacional que sigue de cerca la crisis nacional y los abusos de poder a través de la prensa nicaragüense. Por eso, en este momento difícil, celebramos únicos como gremio con nuestras audiencias este nuevo reconocimiento internacional hacia nuestro director y hacia Confidencial, reafirmando que el periodismo no claudica ante las dictaduras. En medio de la adversidad y la violencia física, jurídica y simbólica que ejerce el régimen en contra del periodismo, celebramos y agradecemos contar con numerosos ejemplos como el de nuestro director y de tantos otros colegas a los que no han podido callar con la cárcel, la persecución o el exilio. Gracias, Carlos Fernando, y gracias a todos los colegas que con su firmeza e integridad nos inspiran todos los días a continuar informando la verdad. Nos comunicamos ahora con nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, sobre su más reciente galardón y esta escalada represiva del régimen contra la prensa independiente en Nicaragua. Felicidades de nuevo, Carlos Fernando, y cuéntenos cómo recibe este reconocimiento y qué significa en este momento de nuevos ataques al gremio nicaragüense. Gracias, Cindy. Primero lo recibí con mucha sorpresa porque yo no sabía que estaba nominado a ese premio y ayer muy temprano, antes de las 6 de la mañana recibí una llamada en mi teléfono con el prefijo 37, que yo sé que es de España, pero es un número que yo no tenía registrado y por lo tanto yo no contesté la llamada y se volvió a repetir casi inmediato y a la tercera vez yo dije, bueno, esta es alguien persistente y me mandó un mensaje diciendo somos del diario del país, nos urge comunicarnos con vos. Me volví a llamar de vuelta y me dijo, pues me informó que había ganado el premio en la categoría de trayectoria del Ortega y Gasset y posteriormente me comunicó con Javier Moreno, el presidente, el director del diario El País, que me explicó pues las razones y las deliberaciones del jurado. Y bueno, yo lo recibí pues con mucha sorpresa, pero también con mucha alegría porque desde el primer momento yo entiendo y leo esta decisión del jurado del diario El País de otorgarme este reconocimiento a mí como un como una manera también de enviar un mensaje a toda la prensa independiente nicaragüense. En primer lugar a la redacción de Confidencial, que evidentemente es el soporte que me ha permitido a mí resistir estas agresiones de la dictadura, no de hoy, desde hace ya más de 14 años, me refiero específicamente al régimen Ortega Murillo, pero también a toda la prensa independiente que nos ha inspirado y que nos hemos acompañado en esta resistencia que se agravó sobre todo después de la matanza de abril 2018. Y yo pienso siempre en Ángel Gaona, en su sacrificio, en la resistencia de Miguel y Lucía en la cárcel, que para mí fueron un ejemplo y una motivación, primero para no dejarme capturar por la dictadura y seguir haciendo periodismo y también para regresar a Nicaragua después del exilio a reclamar nuestros derechos, aunque la redacción de Confidencial sigue confiscada. De manera que yo lo veo así y he sentido una enorme empatía, un enorme acompañamiento de toda la prensa nacional que celebran este premio Ortega y Gasset como propio. El premio llega también una semana después del segundo allanamiento ilegal al estudio de esta semana y Confidencial. ¿Cómo interpreta usted esa saña hacia usted y hacia este medio? Bueno, yo creo que es imposible encontrarle explicaciones y racionalidad a las acciones de fuerza bruta de la dictadura. Ahí está retratado Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el principio se han propuesto aplastar la libertad de prensa, aplastar medios de comunicación independiente y periodistas y cada vez que los periodistas persistimos en ese desafío, pues el nivel de brutalidad y de irracionalidad es todavía mayor. Los policías que entraron a esta oficina provisional de Confidencial y de esta semana llegaron gritando, buscando a los golpistas. Bueno, ¿y quiénes son los golpistas? Los periodistas que hacemos periodismo independiente o los golpistas son Daniel Ortega y Rosario Murillo que violaron la constitución, que desmantelaron las instituciones democráticas, que masacraron a centenares de personas, crímenes que están en la impunidad y que hoy tienen al país estado policial. Es decir, aquí el único golpe de estado que se ha perpetrado en Nicaragua es el que de arriba han hecho Ortega y Murillo y ellos han pretendido desde julio de 2018 criminalizar a toda la sociedad nicaragüense atribuyéndole al ejercicio del periodismo, a la protesta cívica, un delito criminal y no es un delito reclamar la salida de Ortega y Murillo del poder, no es un delito reclamar elecciones libres ni hacer periodismo. Bueno, los policías entraron, también dijeron y preguntaron si estaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Leonel Gutiérrez les dijo, aquí no hay ninguna fundación. Dijeron, ah bueno, este es el medio de Carlos Fernando Chamorro, recojan todo y se llevan todo. Es decir, hay una decisión de criminalizar y hay una decisión simplemente de intentar cerrar un medio de comunicación en el momento en que estamos claros que estamos en una escalada en el país y que el régimen está intentando cerrar todos los espacios de libertad que aún quedan en esta resistencia y eliminar la competencia política como ya lo hicieron con la coalición nacional y están apuntando también a eliminar a varios precandidatos presidenciales, incluyendo a mi hermana Cristiana. ¿Y cómo sigue trabajando la redacción de Confidencial tras este nuevo asalto? Bueno, aquí estamos Cindy, vos estás en Costa Rica, nosotros estamos en Managua, trabajamos con las uñas, pero sobre todo con determinación, con la convicción de que lo menos que los periodistas podemos hacer es mantenernos firmes en este compromiso por informar la verdad, por reportear, por ser fieles a la confianza que han depositado en nosotros, nuestra fuente. Nosotros estamos aquí por nuestras audiencias, por la credibilidad que han depositado en nuestro trabajo y en nuestro periodismo y creo que también es importante reconocer la voluntad de los ciudadanos de seguir colaborando con la prensa. Aquí en Nicaragua se ha producido un hermanamiento de la libertad de expresión con la libertad de prensa, la gente que con sus teléfonos celulares está compartiendo información, está haciendo denuncias y tiene que pasar por el filtro nuestro de nuestra curaduría. Bueno, así se hace periodismo a pesar de la pandemia, periodismo remoto, periodismo aprovechando al máximo las ventanas que nos permite la tecnología, las redes sociales. Este programa se debería estar transmitiendo hoy en Canal 12 y en todo el sistema de cable y está censurado y estamos en YouTube y estamos en Facebook y mientras tengamos la oportunidad lo vamos a seguir haciendo, pero hay que denunciar también la censura televisiva. Ahora el régimen desata una especie de cacería contra otros periodistas independientes, desde directores de radio como la Corporación, la Costeñísima Darío, hasta la corresponsal de Univisión, periodistas de medios locales, de canales confiscados, comentaristas. ¿Cuál cree que es la intención detrás de estos señalamientos de implicación en lavado de dinero y campañas de desprestigio hacia el gremio? El objetivo fundamental es criminalizar el ejercicio del periodismo. Ya se hizo en 2018 y en 2019 cuando se llevó al extremo de esta criminalización al someter a Miguel Mora y a Lucía Pineda a un juicio criminal. ¿De qué los acusaron? De instigación al odio. Los acusaron de terrorismo, por hacer periodismo. Y ahora nuevamente se acusa a directores de medios de comunicación independientes y a periodistas, algunos que han recibido donaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que recibió de la cooperación internacional, de la IDE, de COSUDE, de diferentes fuentes, no sucias, no del narcotráfico ni del terrorismo, sino fuentes de la cooperación estatal para apoyar la libertad de prensa, para que los medios puedan adquirir equipo. Y hago la aclaración, Confidencial y esta semana no son receptores de fondos de esas donaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, aunque los llegaron supuestamente a asaltarnos a nosotros como parte de esa fundación. El objetivo es criminalizar, es paralizar la prensa y bueno, va a depender de cómo la prensa independiente siga reaccionando ante estos ataques. Yo quisiera recordar, Cindy, que en el año 2008, muy temprano, al inicio del régimen Ortega, cuando estaba en el proceso de consolidarse como una dictadura, en la víspera del fraude de las elecciones municipales de 2018, la organización no gubernamental 5, de la cual yo era presidente, fue objeto de un ataque frontal, primero del Ministerio de Gobernación, después de la Fiscalía y después de un juez, donde se nos acusó por presunción de lavado de dinero. ¿Y cuál era la causa? ¿Cuál era el crimen que supuestamente investigaba entonces la Fiscalía? La ejecución de un programa de la cooperación europea de creo que 30 mil, 40 mil dólares, que 5 estaba ejecutando con el movimiento autónomo de mujeres. ¿Cuál es el crimen? Yo le dije al fiscal Douglas Vargas cuando me interrogó en la Fiscalía, ¿por qué no llama usted a la cooperación externa? Llame a la Unión Europea, llame a la cooperación suiza, porque ellos son los donantes de estos fondos. Es lo mismo que está ocurriendo ahora, pero bueno, aquí las cosas funcionan al revés. El Estado, Daniel Ortega, ya decretó el crimen y simplemente están utilizando a la Fiscalía y mañana van a utilizar a un juez que va a abrir un proceso criminal en contra de la Fundación, en contra de Cristiana Chamorro y también en contra de distintos periodistas, incluido mi persona. Nadie está exento de ser criminalizado en este proceso que, repito, no tiene absolutamente ningún fundamento legal. Ese señalamiento enfilado directamente hacia su hermana, ¿por qué acusar a una fundación que se dedica a la defensa de la libertad de prensa de lavado de dinero? Bueno, han acusado antes a otras fundaciones y a otros medios de lavado de dinero para criminalizarlo. De hecho, cerraron al CENID, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cerraron Popolná, cerraron la Fundación del Río, cerraron Cinco y el IEP y otras organizaciones con el propósito de aplastar la libertad de asociación y la libertad de expresión. En este caso, además de esos objetivos, está claro que tiene un propósito inhibitorio para sacar de la competencia política a mi hermana Cristiana Chamorro como precandidata presidencial y despojarla de sus derechos políticos. Ya lo hicieron con Félix Maradiaga o intentan hacerlo desde el momento en que lo tienen en casa por cárcel, desde el momento en que despojaron a la coalición nacional de la casilla del PRD y también a Miguel Mora. Lo están inhibiendo de facto. Bueno, ahora van avanzando en ese proceso de eliminación de la competencia política apuntando hacia la persona de Cristiana Chamorro. Ya lo ha dicho usted, en Nicaragua el régimen mantuvo preso a dos periodistas durante seis meses, Lucía Pineda y Miguel Mora, y también han habido enjuiciamientos contra periodistas. ¿Podríamos ver más enjuiciamientos y más encarcelamientos? Yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Hasta hoy la naturaleza primordial del régimen ha sido actuar de facto, es decir, asesinar y después inventar un supuesto delito de la víctima o igual de los encarcelados y en el caso de los periodistas también. El asalto a confidenciales, la mejor prueba de esto, se han producido dos asaltos en dos años. Nunca bajo una justificación de orden judicial han sido acciones de facto. Ni siquiera se abrió un proceso judicial. Lo mismo pasó con el caso de 100% Noticias. Bueno, ahora es cierto que ellos cuentan por lo menos con cuatro leyes para criminalizar el ejercicio de derechos ciudadanos. La ley de financiamiento al terrorismo, que es la que le están aplicando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, la ley de traidores a la patria. Esto es simplemente la incorporación de elementos del modelo represivo cubano y venezolano a la realidad nicaragüense y de manera que pueden surgir más juicios, pueden surgir más acciones de encarcelamiento. Aunque repito, la tónica predominante del régimen ha sido la actuación de facto. Las dos cosas son malas. Ninguna cosa puede ser tolerable en una democracia. Lo que queremos es que salir de esta dictadura para restablecer en Nicaragua un Estado de Derecho donde no se pueden permitir ni tolerar este tipo de atropellos a la libertad y a los derechos de los ciudadanos. Carlos Fernando, ¿cómo leer esta escalada represiva contra la prensa independiente en este preciso momento en el contexto político electoral bajo dictadura? Yo creo que la clave del momento que estamos viviendo radica en la resistencia que se mantiene latente en el país, en esa mayoría sin partido político que dice queremos salir de la dictadura Ortega Murillo, queremos ir a una elección libre, queremos votar y queremos ejercer nuestros derechos. En la medida en que ese reclamo se mantiene latente, el régimen se ve impelido, se ve empujado de cerrar todas las ventanas de libertad. Por eso hay un joven preso porque salió a la calle con la bandera azul y blanco y le clavaron cinco años de cárcel y le inventaron el delito de tráfico de drogas y de tráfico de armas. Y ahora quieren cerrar aún más los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión. Esto quiere decir que la censura no le sirve para nada, que no le sirve para nada la maquinaria oficial de los cuatro canales de televisión que se apropió ilegalmente la familia Ortega Murillo derivado de la desviación de los fondos de la cooperación venezolana para crear empresas privadas de manera corrupta. Y sin embargo esos medios no tienen credibilidad y el mensaje de la señora Murillo de todos los días al mediodía repetido en los medios oficiales no tiene credibilidad y quieren cerrar aún más los medios independientes, quieren por lo tanto intimidar a los ciudadanos que utilizan las redes sociales para comunicarse. Yo creo que depende de la prensa, depende de los ciudadanos de qué forma se responde a esta escalada represiva. Si los ciudadanos, los líderes políticos, los precandidatos no son capaces de recuperar el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización, a la libertad de prensa y la libertad de expresión, pues la dictadura se va a imponer. Nosotros como periodistas estamos haciendo lo que nos corresponde y eso es recuperar derecho ejerciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Precisamente, ¿qué puede hacer la ciudadanía, estos grupos opositores que dicen respaldar al gremio y a la libertad de prensa? ¿Cómo pueden demostrar ese respaldo? Lo primero es lo que muchas personas hacen, que simplemente no someterse a la autocensura. Y yo llamo a los servidores públicos, civiles y militares, que han sido fuentes imprescindibles para el periodismo investigativo, que han sido fuentes fundamentales para poder demostrar la gran mentira del régimen con la tragedia humanitaria que ha significado la pandemia de la COVID-19. La verdad se conoce gracias a médicos, gracias a trabajadores del Ministerio de Salud, que a pesar de la represión del régimen, están compartiendo información. Lo primero, por lo tanto, es no someterse a la autocensura. Y cada quien tiene que medir sus propios riesgos. Nosotros no somos héroes, ni tenemos vocación de mártires, ni le estamos pidiendo a nadie que vaya más allá de lo que sus propias condiciones le permiten. Pero este es un momento en que la sociedad nicaragüense tiene que tomar riesgo. El ciudadano, el servidor público, los líderes políticos, los candidatos presidenciales, los grandes empresarios, los líderes de la Iglesia Católica. Yo escucho a veces hablar a líderes de la Iglesia Católica que le reclaman a los políticos que por qué no hacen esto y lo otro. Pero lo primero que hay que demandarle es al régimen que suspende el Estado policial, que le permita a la gente reunirse, organizarse y manifestarse. Y esa es la mejor forma en que vamos a contribuir todos juntos a recuperar la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo va a ser la cobertura periodística de confidencial de la elección de noviembre bajo un Estado policial? Primero, bueno, ya estamos haciéndola. No hay condiciones para una elección libre, justa, transparente y competitiva. Pero aquí estamos, denunciando la maquinaria del fraude, informando, documentando, fiscalizando también a la oposición y tratando de darle voz a los ciudadanos que quieren expresarse. No ha llegado el momento en el que los líderes opositores decidan si participan o no en este proceso electoral. Yo creo que la prensa independiente es también un testigo y es también un protagonista en este proceso. No nos toca a nosotros tomar esa decisión. Le corresponde a los precandidatos presidenciales, le corresponde a los líderes políticos. Pero aquí estemos claros que la dictadura ya decidió que no habrá observación internacional, ni de la OEA, ni de la Unión Europea, ni de las Naciones Unidas, ni del Centro Cárter. La prensa independiente nicaragüense e internacional. Y voy a aprovechar a propósito de premio nacional para llamar a mis colegas en América Latina, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, a poner los ojos en la crisis de Nicaragua. A final de cuentas deberían ser los grandes observadores de este proceso. Sea que se decida encauzarlo en un proceso de resistencia cívica o de participación electoral o de denuncia, debe estar presente la prensa internacional y la prensa nacional. Y una cosa más que quiero resaltar y aprovechar para agradecer también a los colegas de todos los medios locales en el interior del país y también de medios nacionales y de medios en el exilio. Y es mantener esta convicción y este espíritu para hacer periodismo colaborativo. Un periodismo en el que los reporteros se tienen que proteger para no ser capturados y agredidos y cateados por los policías y que también los medios nos tenemos que acompañar en el esfuerzo por divulgar contenido que el régimen pretende censurar. El periodismo colaborativo es fundamental para que juntos podamos seguir informando y podamos seguir también transmitiéndole a la población este espíritu, por lo menos de unidad, que desde los periodistas se ha mantenido a lo largo de toda esta resistencia contra la dictadura. Pero Carlos Fernando, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional por el periodismo en Nicaragua, por la crisis que se vive? Vemos los reportes que destacan con preocupación la situación crítica que viven los periodistas, pero ¿qué más pueden hacer? Bueno, yo creo que hay una preocupación de organizaciones como la Relatoría de Libertad de Prensa, de expresión de la OEA, como la Asociación de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, el CPJ, Reporteros Sin Fronteras, medios internacionales que están pendientes de esta crisis. Sí, pero a final de cuentas la solidaridad y la preocupación debería transmitirse en producir más historias sobre la realidad nicaragüense. Yo he constatado que a la gente en el exterior le resulta difícil entender que en Nicaragua se vive bajo un estado policial. Hay una especie de negación a veces de la realidad y la gente dice ¿y vos cómo estás? ¿Ya te devolvieron aquello? ¿Aquello qué? Si nosotros estamos confiscados y seguimos confiscados, hay como una negación a aceptar de que aquí estamos bajo una dictadura. Ojalá que los colegas internacionales puedan venir a Nicaragua a contar esa historia. Es verdad, no hay en este momento grandes barricadas. Afortunadamente no se han producido masacres como la del 30 de mayo que se va a conmemorar este próximo domingo, pero en Nicaragua estamos viviendo en una situación de estado policial y esa es una historia que debe contarse y que también debe contarse la resistencia de los ciudadanos que están intentando recuperar nuestros derechos para ver si hay o no elecciones libres y en qué momento vamos a salir de esta dictadura porque el régimen de Ortega y Murillo no es viable, no es sostenible. Lo saben todos, lo saben los empresarios, lo saben los altos burócratas del gobierno, lo saben Ortega y Murillo y simplemente lo que están intentando prolongarse en el poder a costa de la destrucción de la economía y del país. Ahora, ¿de quién depende esta salida? Yo, Cindy, soy convencido de que si los nicaragüenses no damos un ejemplo de una verdadera unidad nacional, de una verdadera unidad en la acción y que los liderazgos políticos del país que ya surgieron, antes decían es que no hay líderes. Bueno, ahí están los líderes, ahí están los precandidatos presidenciales. Si no dan la pauta realmente para encauzar a esa gran mayoría del país que quiere salir de la dictadura, yo no creo que la comunidad internacional va a resolver esta crisis, ni con sanciones internacionales, ni siquiera con el aislamiento del régimen. La comunidad internacional solamente va a ser efectiva cuando la sociedad nicaragüense se sume realmente a recuperar plenamente las libertades y a arrebatarle a la dictadura la reforma electoral. Ortega no va a dar reforma electoral, Ortega no va a soltar a los presos políticos si la sociedad nicaragüense no recupera ese espíritu de resistencia cívica para arrebatarle a la dictadura las libertades que nos tiene conculcadas. ¿Cómo seguirá existiendo el periodismo en Nicaragua si no se logra salir de la dictadura? ¿Podemos esperar un panorama todavía más sombrío que el actual si el régimen continúa en el poder después de la elección de noviembre? Sin duda que puede ser más sombrío. Todos los días nos equivocamos en los pronósticos que se hacen sobre esa dictadura. El señor Almagro dijo hace dos meses, perdón, hace dos semanas. El señor Almagro dijo hace dos semanas, Nicaragua se aproxima a la peor elección posible y hoy las condiciones son peores que las que dijo Almagro y la situación del Estado policial hoy es peor que ayer y mañana después de la elección, si Ortega se las roba, si no hay competencia política, estamos claros de que el país no tiene salida. Ahora, el periodismo prevalecerá. En la medida en que hayan periodistas y ciudadanos comprometidos con la verdad, comprometidos con informar y con mantener viva la libertad de prensa y la libertad de expresión, ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar para contar cómo se cambia esta dictadura, cómo cae Ortega y Murillo y cómo se reconstruye la esperanza en este país. Ahí va a estar el periodismo como testigo de ese cambio. Eso es lo que dice Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial esta semana y esta noche. Continuamos con Verónica Chávez, periodista y exdirectora de 100% Noticias. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. Ayer martes y hoy miércoles una decena de periodistas y directores de medios de comunicación independientes fueron citados a declarar por la Fiscalía en la investigación del supuesto delito de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La periodista y exdirectora del 100% Noticias, canal confiscado y censurado por el régimen, estuvo en la Fiscalía ayer martes, donde fue interrogada en esta causa abierta contra Cristiana Chamorro Barrios, aspirante presidencial opositora y exdirectora de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Veamos lo que Verónica Chávez nos dijo. Verónica, ¿por qué te citaron a la Fiscalía este martes? ¿Llegaste como testigo o como imputada? Bueno, ellos aclaran de que yo llegué como testigo porque pues yo lo pregunté, ¿verdad? Les dije que me aclararan en calidad de que llegaba a ese lugar porque pues me sorprendió que me citaran porque nada que ver y que quería saber de qué se trataba y que en calidad de que llegara y pues me dijeron que en calidad de testigo. ¿Qué te preguntaron los funcionarios que te interrogaron? Pues te hacen preguntas que si uno, por ejemplo, que sí, que qué relación tenés con la Fundación Chamorro, que si conoces que existe la Fundación Chamorro, que si sabes de a qué se dedica la Fundación y que si conoces quienes trabajan ahí y una serie de cosas en base a la Fundación Chamorro. Y lógicamente pues yo les digo que no trabajo ahí, que no les puedo dar una información mientras yo no haya laborado en ese lugar. ¿Podría volver a llamarte la Fiscalía para este mismo caso? Pues la verdad es que aunque no te lo dicen, pues todo puede pasar, ¿verdad? La verdad es que están llamando a una serie de periodistas que como te digo, nada que ver, hasta se sorprenden, pero el problema es que aquí en Nicaragua no hay leyes, Cindy, no hay leyes, nadie respeta a nadie, entonces cuando no hay leyes todo el mundo hace lo que quiere, de la manera que quiere y simplemente en forma hasta de represalia ellos pueden decidir lo que hacen. Entonces, pues me imagino de que, o sea, no deberían ni siquiera haberme citado ni deberían de volver a llamarme, pero no sé, pues. Pero aquí estamos nosotros con la frente en alto resistiendo y luchando una vez más contra calumnias, injurias, falsos, que es lo que tenemos años de estar viviendo la prensa independiente en el país, lamentablemente. ¿Cómo interpretás esta implicación tuya y del resto de colegas en ese señalamiento que hace el régimen de supuesto delito de lavado de dinero hacia la Fundación Violeta Barrios? Una criminalización más a la prensa independiente, una represalia más en contra de los periodistas que venimos ejerciendo el periodismo independiente y que ellos consideran hoy por hoy enemigos por estar informando la verdad. O sea, es un ataque más a la prensa, a los periodistas, no les ha bastado, por ejemplo, nuestro caso con habernos asediado, amenazado de muerte, confiscado, a mi esposo encarcelado, torturado, a mí me escaparon de matar con una pedrada y no les importa. Ellos siguen y no sé qué es lo que quieren porque nosotros tenemos derecho a realizar nuestro trabajo y a seguir laborando. Entonces creo que ellos se han enfrentado con este grupo de periodistas valientes que arriesgan su vida y que están día a día ejerciendo su labor y que se han dado cuenta que siguen resistiendo y que nada va a impedir que ejercamos nuestra labor y que no estamos cometiendo ningún delito ni ningún crimen. Verónica, ¿pero cuál es o cuál fue la relación de la fundación con 100% Noticias? Es una fundación que me recuerdo yo que en años brindaba algunos talleres, capacitaciones, cosas así, que es lo que manejo porque nunca tuve la oportunidad. Entonces me imagino yo que por ahí, pero o sea, es que es lo que te digo, no importa si hay o no una relación, ellos lo que están buscando es cómo armar un plan y ver, aunque no tengas nada que ver, ver cómo sí tengan que ver. Ellos están buscando de la nada alguna excusa, alguna cosa o algún invento como que digan, nosotros entrevistamos a una serie de periodistas como parte de todo el juego y todo el plan que yo siento que ya ellos tienen contra doña Cristiana Chamorro. ¿Está el gobierno entonces criminalizando esa relación entre la fundación y un medio de comunicación? Recordemos que la fiscalía, que es la que debería defendernos y debería de ser independientes, pero lamentablemente pues en este país los antecedentes no dicen eso. Los antecedentes lo que te dicen es de que ellos se han estado prestando a acusar falsamente, por ejemplo, a una cantidad de jóvenes que hoy son presos políticos, nosotros mismos, o sea, yo te hablo por mí, yo he sido víctima de ellos porque nos han acusado falsamente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en mi caso, antecedentes de que esta entidad no te da confianza, entonces, ¿qué puede esperar? Y como yo, hay mucho, porque lo vemos en las noticias, porque están ahí, no son inventos. Entonces, para mí, que ellos se están prestando a no ser profesionales y en vez de hacer su trabajo y en vez de deberse al pueblo a defender y a investigar correctamente, ellos lo que hacen es prestarse para levantar falsos, para levantar calumnias, para levantar injurias y para prestarse también al final a que te hagan casos que nada que ver, que son en tu contra. Por ejemplo, en mi caso, yo, a mí me hubiera gustado que la fiscalía, en vez de mandarme una cita en la que no tengo nada que ver, una citatoria, me hubieran citado para ver mi caso, porque yo, ante la fiscalía, puse una denuncia por intento de asesinato en octubre del año pasado, cuando las turbas sandinitas en Masaya me atacaron con piedra. No sé si te recordás, estuve entre la vida y la muerte, antes de mi esposo pusimos la denuncia y es hasta hoy y nadie de la fiscalía se ha preocupado por investigar mi caso. Aproveché ahí para preguntar y sencillamente me dicen que ellos están en otro caso y que ellos desconocen de mi caso. que no se dan cuenta, que no saben, que ellos estaban fuera de Managua, que ellos no estaban aquí y así, así, y que no se enteran. Como ya lo has dicho, tu esposo, el periodista Miguel Mora, fue encarcelado durante seis meses después de la ocupación y el asalto de 100% Noticias, junto con Lucía Pineda, la jefa de prensa. ¿Crees que es una nueva amenaza esta para silenciar al canal? El canal 100% Noticias o no el canal, pues ahora la plataforma, ¿verdad? Porque están en internet, ellos están desde Costa Rica, porque lamentablemente ni a mi esposa ni a mí nos permiten ejercer nuestro trabajo, ni siquiera podemos hacer eso, porque no te dejan aquí, porque ya te caen encima, como dicen, y desde 100% Noticias de Costa Rica no nos van a callar. O sea, recordad que mi esposo y Lucía prefirieron ir a la cárcel antes de callar la verdad, porque hubieron amenazas antes. O sea, nosotros pasamos todo el 2018 con amenazas, con asedios, amenazaban a todos los periodistas, les cateaban sus casas, los perseguían, nos asediaban, nos intentaban quemar el canal, cada vez que habían marchas pasaban atacándonos, tirándonos piedras, nos pusieron patrullas, nos andaban siguiendo, era una cosa, drones, si vos te acordás, nosotros vivimos un año de asedio constante, donde era una cosa que no podía, de todos los días, o sea, nos andaban siguiendo, patrullas, lo que hoy muchos siguen, lo que hoy muchos viven, nosotros pasamos un año completo viviéndolo. ¿Por qué? Por resistirnos a dejar de informar, por resistirnos a dejar de estar del lado del pueblo, dando a conocer lo que estaba sucediendo en nuestra nación, y terminó con el encarcelamiento de Lucía y Miguel. Hasta entonces pudieron callarse, podría decir, a 100% Noticias, o pretendieron callarlo, hasta que los encarcelaron. Esa noche que nos cayeron, terrible, un 21 de diciembre, que fue que cayó, y aún así ellos lo hacen para callar nuestras voces, para callar a 100% Noticias. Pero 100% Noticias continuó, a pesar de que muchos periodistas, hoy por hoy, continúan en el exilio, porque tenían órdenes de captura y hasta amenazas. Amenazas de muerte de los propios, de sus propios fanáticos, de sus propios paramilitares, como se les llama. Entonces, hoy por hoy, 100% está del exterior, porque acá en Nicaragua no se permite que nosotros podamos ejercer. Lo que pasó ahorita con Confidencial, que se tuvo que haber ido a Costa Rica para poder continuar, medio quisieron regresar y ya otra vez se los están impidiendo, les robaron sus equipos, les hicieron todo lo que vos sabes que hicieron. Entonces, así estamos aquí en Nicaragua. No te dejan ejercer, se tienen que andar ahí los periodistas escondiendo. Por lo tanto, desde el exterior, yo tengo, porque pues lo veo y Lucía está comprometida y ella dice que va a continuar desde el exterior informando con los periodistas que están allá en el exilio. Verónica, ¿qué esperas ante esta escalada represiva contra los periodistas independientes? Bueno, yo lo que espero, ¿verdad? Lo que uno a veces desea es de que ellos calmen esas represalias, ¿verdad? Eso es lo que uno añora, uno dice, pero esperamos de que esta gente recapacite y que deje de creer que los periodistas son sus enemigos por el hecho de informar. O sea, si vos no querés que se informe cosas malas, deja de hacer cosas malas. Deja de seguir a los jóvenes, deja de estar intimidando a las personas y entonces no habrán ese tipo de noticias. Por el contrario, pues, habrán noticias de que te querés la paz, de que querés encauzarte, qué sé yo. Pero mientras no esté eso, mientras esas condiciones no estén en nuestro país, van a haber ahí denuncias porque la gente siempre está buscando a los medios para denunciar. A ellos se les olvida que los periodistas, lo que nosotros únicamente hacemos es recopilar, que nos dejen ejercer nuestro trabajo como periodistas, que nos dejen, es nuestro derecho constitucional, y que se calmen con la presa independiente, que dejen de estar criminalizándola. Pero últimamente lo que vemos por el contrario es que ellos están arreciando este tipo de cosas y qué lástima, pues, porque en un periodo de campaña electoral donde se supone que debería de haber completa libertad, libertad para cubrir a los candidatos, libertad para cubrir campañas, sin embargo, acá ni siquiera eso hay, porque más bien están a los que pretenden al menos querer ser candidatos de algo. Eso es lo que dice Verónica Chávez, exdirectora y periodista del canal 100% Noticias, censurado y confiscado por el régimen. Vamos ahora a conocer la posición de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, después que la coalición nacional ha sido despojada de la personería jurídica del PRD para participar en la elección de noviembre. ¿Están dispuestos a una alianza de hecho? ¿Abrirán su mecanismo de selección de candidato presidencial a todos los aspirantes? Nuestra colega Ivette Munguía entrevistó a Rodolfo Quintana, secretario general del Partido Ciudadanos por la Libertad, y esto fue lo que dijo. Después que el Partido de Restauración Democrática fue despojado de su personalidad jurídica y la coalición nacional se quedó sin su vehículo electoral, hay un nuevo clamor de la población que demanda una alianza de hecho de las fuerzas opositoras. ¿Cuál es la respuesta de Ciudadanos por la Libertad? No puedo empezar esta entrevista sin solidarizarme con Confidencial, con Carlos Fernando Chamorro, y al mismo tiempo felicitarme, porque por el reconocimiento reciente a Carlos Fernando por el premio Ortega Z, lo cual demuestra que se pueden hacer bien las cosas aún bajo una dictadura. Ese mismo espíritu es que nosotros estamos diciendo que sí, la unidad se puede construir, y hemos venido y seguimos trabajando en ella, lo que se hace más urgente en este momento, cuando ya se acerca el día de las elecciones, y ahí iniciamos un proceso electoral que sabemos, sin garantías, pero necesario para el país. ¿Se abrirá la Alianza Ciudadanos por la Libertad a una alianza amplia de la oposición o continúan apostando a desmembrar la coalición nacional para que luego los grupos que integran esta coalición se unan a usted? Nosotros hemos estado siempre abiertos a los procesos unitarios. Prueba de ello es que desde que iniciamos el 13 de enero a trabajar mano a mano con la Alianza Cívica, en la formación de la Alianza Ciudadana, hicimos una invitación amplia, luego abrimos un proceso de inscripción de candidatos, no para escoger los BDOS, sino para escogerlos mediante un proceso participativo y un procedimiento de conocimiento público, y hasta el último día del plazo de ley para constituir la Alianza Electoral, estuvimos tratando de hablar con otros partidos, y seguimos hablando con otros grupos políticos, porque ahora esto ya va más allá de la Alianza Electoral, que es una realidad, ahora hay que seguir fortaleciendo la Alianza Política, y sí, estamos convencidos, y estamos trabajando también, y tenemos todos que trabajar para la unidad del votante, del ciudadano, para acabar con esta dictadura que la UTA, para acabar específicamente a través del voto. Hay una carta de la Coalición Nacional a Ciudadanos por la Libertad, en la que ellos expresan que estarían dispuestos a apoyar a los candidatos que se elijan en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes como partido político? Si ese fuese el contenido de la carta, nosotros lo celebraríamos, pero la carta dice que deben, la carta dice otras cosas más. Nos parece fantástico. Nosotros, desde el principio, y no hemos cambiado en ese discurso, dijimos, pretendemos, por primera vez en la historia de Nicaragua, y aún estando en dictadura, que se elija un candidato presidencial, de la oposición, mediante un procedimiento claro, participativo, que no sea la escogencia ni de un dedo, ni de media docena, ni de una docena de dedos, sino que se escoja mediante un procedimiento abierto, en el que pueda participar cualquier ciudadano. Y con ese espíritu, abrimos el 15 de marzo una convocatoria nacional, que estuvo durante 44 días a viernes. Si hay disposición de cualquier organización, respaldar este proceso, es fantástico. Y si hay objeciones de alguna persona, organización a estos procesos, es también fantástico que lo diga, si lo que queremos es hacer democracia. Usted ha mencionado que la Alianza Ciudadana tiene un proceso abierto, pero después que la Alianza Ciudadana cerró su periodo de inscripción de precandidatos, el panorama político volvió a cambiar, el Partido de Restauración Democrática fue despojada de la personalidad jurídica, al igual que el Partido Conservador. ¿Qué quieren decir con puertas abiertas si estarían dispuestos a abrirse nuevamente a estos grupos que puedan formar una alianza, de hecho, aunque ya estamos claros que no se puede una alianza con otro partido político? Primero, son dos procesos diferentes. Uno ha sido el proceso de inscripción para iniciar la selección del candidato de esta alianza. Un proceso que ya está en curso, ya estamos haciendo los principios arreglos técnicos para el inicio, para la programación del primer debate. Esa es una realidad. Además, otra realidad es que ni mientras estuvo abierta la inscripción, ni después que se cerró, ninguna persona con aspiraciones a ser precandidatos ha dicho, yo quiero inscribirme en el proceso. de selección de la alianza Ciudadanos por la Libertad. Ese es un proceso. El otro es la construcción, el fortalecimiento de una alianza política y nosotros vamos a seguir abiertos a fortalecer esta alianza política organización por organización, persona por persona, bloque por bloque, hasta las 7 de la mañana del 7 de noviembre, cuando se abran las juntas receptoras de votos. ¿Tienen temor de que la alianza Ciudadanos por la Libertad pierda su personería jurídica? ¿Si se logra una alianza, de hecho, con estos grupos que están en la coalición nacional, tal como ocurrió con el Partido de Restauración Democrática? ¿Quiénes estamos en este partido no necesitamos aliarnos con nadie para que el dictador no nos alquiera y nos quise la personería jurídica? Ya nos las ha quitado. Yo he vivido dos veces en mi vida esa situación y no descartamos, la podemos vivir otra vez. Si termina de enloquecer el régimen, se siente tan débil que no se atreve ni siquiera a que la gente vaya a las curvas, ni siquiera a que la gente tenga donde votar, es probable que la gente pueda. No nos preocupa eso. Nos preocupa qué va a pasar en este país si no hay unas elecciones de verdad. Qué va a pasar en este país si no se le permite a la gente primero ir a votar y si luego cuando vaya a votar y vote abrumadoramente contra Ortega, ese voto no se cuenta. Eso sí nos preocupa. Porque esto va a ser menos que una personería jurídica. que se pierde y se vuelve a construir y que no dudo de Ortega, que quienes estamos al menos en el Partido Ciudadanos por la Libertad vamos a dejar de hacer oposición política hasta que se vaya del poder. ¿Cuándo empiezan los debates y las encuestas para seleccionar al candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Nos estamos proponiendo iniciar los debates a mediados de julio y la mecánica sería realizar los primeros debates, lanzar una encuesta al campo, realizar un tercer debate y lanzar otra encuesta al campo lo más amplia posible para que la gente, para que el ciudadano pueda dar una opinión informada. Y obviamente los tiempos están limitados por el calendario electoral y las fechas en las cuales ya debe estar seleccionado el candidato oposición. Estas encuestas y debates también se va a tomar en cuenta la trayectoria y la experiencia del aspirante. ¿Cuál es el peso que se le va a asignar a cada uno de estas mecanismos de selección? Básicamente las encuestas la opinión en las encuestas tiene un peso del 40%. El resultado el desempeño en los debates otro 40%. 15% para la valoración de la experiencia profesional que lo digo no va a ser nada incomplitado o discriminatorio. En la práctica casi todas las personas que hacen alguna posición de liderazgo en este país tienen una experiencia profesional que así equilibra y eso vale 15 puntos. Y respecto de quienes han dicho que esto puede que puede haber un proceso clasista o discriminatorio por razones educativas lo que estamos pretendiendo es que cinco puntos y en esto todos los candidatos solamente cinco puntos sean dados por nivel académico y esos cinco puntos no es todo y lo digo más en detalle alguien que tenga un doctorado o una maestría tiene tres puntos el que tenga una licenciatura tiene dos puntos y el que se va a chilear tiene un punto simplemente queremos dejar el mensaje porque así lo ha pedido la gente que quien vaya a dirigir este país al menos tenga que decir aunque de eso no dependa su elección esta es mi formación así me he preparado durante los últimos años así me he preparado durante mi vida adulta para dirigir un país ¿Cómo van a determinar quién es el ganador de cada debate para asignar ese 40% que mencionaba? Habrá un panel de jueces escogidos de consenso por todos los precandidatos participantes En las últimas semanas ha incrementado el asedio ponencial en contra de las diferentes sedes de su partido ¿Es posible en este contexto hostil organizar su término político y promover el voto de la ciudadanía? Lo que ha pasado en las últimas semanas es que tenemos hostigamiento permanente en la sede nacional ofensas verbales fotografías constantes a quienes entran y salen vehículos fotografiados y ellos han simplemente traído el asedio a la sede nacional pero así nos hemos venido organizando básicamente así nacimos y así crecimos como alianza política como partido político y lo vamos a seguir haciendo y yo le recuerdo a los ciudadanos una cosa a fin de cuentas lo único importante va a ser que el 7 de noviembre al ciudadano lo dejen salir de su casa y hasta donde sé Ortega no tiene 3 millones de policías para detener a 3 millones de nicaragüenses dentro de su casa el 7 de noviembre no podrá detener a nosotros cualquier día nosotros amanecemos casa por cárcel cárcel por cárcel pero me pregunto qué va a hacer con los más de 3 millones de votantes pueden cerrar en su casa el 7 de noviembre es absurdo sin embargo la reforma electoral que fue aprobada recientemente le dio a la policía la potestad de regular los mítines políticos y las actividades de la campaña electoral que se avecina ¿cómo esta situación nos deja en desventaja frente al partido gobernante? todos los nicaragüenses estamos en desventaja material frente a una dictadura porque se han eliminado todos los canados legales existen en una democracia y aquí lo que queda es el enfrentamiento de dos voluntades la voluntad de un dictador que no quiere irse y la voluntad de un pueblo que quiere irse y esas dos voluntades en una justa en una contienda casi sin garantías con las que se van a enfrentar el 7 de noviembre es difícil si es difícil pero peor sería que esas dos voluntades se enfrenten a balazos como se habían enfrentado en otros momentos de la historia de Nicaragua y si estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque queremos evitar que esa historia es el hecho y no solo por voluntad no es sino porque aquí tuvimos millones de personas en la calle durante varios meses diciendo no queremos una guerra no queremos violencia queremos que se nos deje decidir civilizados y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance un poquito más para que en Nicaragua podamos hacer entender a este dictador tiene que dejar el poder sin bañar de sangre el país ¿Cuál es la estrategia para mantenerse vivientes en el proceso electoral? Seguir cada vez más cerca de la gente seguir más cerca de la gente de la forma que se pueda mientras podamos viajar a los territorios lo vamos a seguir haciendo mientras nuestros líderes departamentales y municipales puedan seguir yendo a las comarcas cuando puedan ir lo van a hacer si no contamos con aliados importantes primero la tecnología en este momento los grupos de WhatsApp Facebook Twitter redes sociales son fundamentales me pregunto si Ortega va a pagar el internet para que nadie para que nadie hable mal de él tenemos el periodismo independiente de ustedes dos veces allanados dos veces asaltados y ya estamos tenemos a toda esa gente a los encarcelados políticos que ahí están haciendo oposición a los que han sido asediados que ahí están haciendo oposición el calendario electoral dice que esta semana vence el plazo para que los partidos políticos presenten sus ternas para los consejos electorales departamentales y regionales ¿cuáles son sus expectativas en torno a este nombramiento? ¿esperan tener alguna representatividad dentro de los senos? ya las presentamos aunque todos sabemos que el consejo que la reforma a la ley electoral mantuvo vigente el bipartidismo dentro de las estructuras electorales por tanto lo que probablemente no corresponderá ser una cuota muy marginal y otorgada discrecionalmente por las autoridades electorales porque así lo dice la ley es parte es parte de la ventaja con la que con la que juega el pueblo en este proceso pero como como pueblo nos estamos jugando el futuro seguimos adelante en marzo pasado la presidenta de Ciudadanos por la Libertad Quinti Núterrey dijo que se estaban preparando para el proceso electoral pero que su participación todavía no era definitiva dos meses después hemos visto inhibición de candidatos partidos políticos a los que le han suspendido su personería jurídica en qué momento ustedes como partido político podrían sentarse a analizar si se puede o no participar en este proceso electoral en el momento en que Ortega cierre la vía electoral en el momento en que se vea que ya no tiene ningún sentido ir a un proceso porque no va a dejar votar a la gente o no va a haber la mínima posibilidad de que el voto se cuente y que se fiscalice en ese momento Y ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial Hola a toda esa gente que está consciente de lo importante que es informarse e informar en Nicaragua Por segunda vez la poliguardia del régimen tomó por asalto las oficinas de Confidencial No les bastó la primera vez con robarse todo el equipo de producción periodística y hasta la totalidad del edificio original sino que ahora volvieron esta vez a las oficinas temporales e hicieron lo mismo todo por supuesto nuevamente cubierto de la ilegalidad marca de casa del Carmen Para continuar con los abusos esta semana la dictadura comenzó a citar a entrevistas intimidatorias a periodistas de distintos medios independientes usando como excusa una investigación también absurda contra la fundación Violeta Barrios de Chamorro Detrás de todo este circo de acusaciones falsas y abuso hay varias razones Es más obvio que el mal gusto de la Chayo que una de las principales es inhabilitar políticamente a Cristiana Chamorro cabeza de la fundación Violeta Barrios que ha externado su deseo de participar en el proceso electoral Hay que entender que nombrarle una chamorro a Ortega es como cuando en el Rey León le nombran a Mufasa a las hienas Se pone a temblar de miedo Y es que el comandante sin comando todavía no supera la arrastrada electoral que le metió una chamorro hace más de 30 años Y solo imaginar competir contra otra nuevamente le afloja el estómago Por este mismo rencor también quiere enlodar la reputación de doña Violeta ampliamente bien valorada por la gente enlodando la fundación que lleva su nombre Además por supuesto de tratar de desarticular a uno de los gremios más solventes ante la población como es el periodismo independiente No lo ha conseguido El gremio sigue unido y trabajando Es más en medio de esta ola de persecución un periodista Nica ha sido reconocido en España con el prestigioso premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística Y ese periodista para más rabia de los Ortega Murillo es el director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro En fin la razón de toda esta cadena de abusos es que Ortega y sus secuaces saben cómo tienen montado el próximo fraude y no quieren estorbos ni testigos incómodos que se lo echen a perder Aún con todo esto el periodismo independiente sigue y debe seguir dando la batalla por la libertad de informar al pueblo y fiscalizar al poder La respuesta ante estos embates de la moribunda dictadura debe venir como siempre lo repetimos de la unidad De la unidad del periodismo independiente pero también del pueblo porque sin periodismo de denuncia ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a recurrir la gente a quejarse de los abusos? ¿A la fiscalía corrupta? ¿A la policía criminal? ¿A las redes sociales cuando ni su nombre de verdad se atreven a usar por miedo a las nuevas leyes de censura? Si el clavo es para todos la resistencia debe ser de todos Viva Nicaragua Libre Cambio y Chao Llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo Gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 30 de mayo en el programa esta semana Buenas noches